Hola, te doy la bienvenida a este clip. El día de hoy te voy a enseñar a trasplantar unas suculentes bebés. Las herramientas que yo utilizo son las siguientes. Una palita, una arañita, tijeras para cortar, obviamente tu suculenta, una macetita y tierra. Si no tienes estas herramientas, puedes utilizar una cucharita de plástico y las tijeras que tengas que corten bien, o sea, que tengan filo. Como te podrás dar cuenta, esta suculenta tuvo un retoño. Aquí se ve claramente como esta suculenta bebé tiene unas pequeñas raíces por la parte de abajo. Esta es la que vamos a trasplantar. Cortamos una parte del tallo y quitamos las hojitas que están abajo. Estas las vamos a quitar porque ese tallito que tenemos ahí nos va a ayudar para que nuestra suculenta quede derechita una vez que la pongamos en su nueva macetita. Esas hojitas que quitamos las vamos a pasar a una maceta más grande, como esta. Yo las pongo ahí porque, ¿qué crees? Nacen nuevas suculentas. Así le he hecho con todas estas y esas bebecitas que puedes observar en el video nacen solitas de las puras hojitas que quitamos. Las ponga una maceta más grande porque como son varias hojitas y cuando empiecen a crecer, pues las dejo para que tengan espacio. Ahora sí, empezamos a trasplantar la suculenta bebé cuidando muy bien las raíces porque esas son las que van a pegar en la tierra y la van a hacer crecer. Si observas que el tallo está muy largo, lo recortas y le quitas el exceso a las hojitas si es que tiene todavía por la parte de abajo. Cuidando siempre las raíces. Cuando tengas tu macetita llena de tierra, ve midiendo más o menos a qué altura quieres que quede tu suculenta. Con ayuda de tu arañita y un poco de agua, moldea la tierra para generar un pequeño hueco en la parte del centro y así puedas acomodar tu plantita sin ningún inconveniente. Cuando ya vayas a colocar tu plantita, aquí sí le tienes que perder el asco a todo. Te vas a llenar los deditos de lodo y pues ni modo. Tienes que usar tus dedos porque las suculentas son muy frágiles y más cuando están chiquitas. Hay que proteger siempre las raíces y las hojitas de la parte de arriba porque se caen con facilidad. Entonces aquí con mucha paciencia y mucho cuidado y mucho amor vas a hacer este paso. Juega un poco con la tierra para que la suculenta quede en el centro y derechita. De esta forma es como queda. Quiero que sepas que esto es en base a mi experiencia. Yo no soy experta en plantitas ni nada, pero esto es lo que realmente a mí me ha funcionado y así he hecho crecer mi jardincito de suculentas. No te desanimes si no te sale a la primera. Yo también he tenido varios fracasos, se me han muerto varias suculentas. Pero recuerda que la práctica hace al maestro. Y si esta metodología no te funciona, pues puedes utilizar otro. Ya que tengas tus retoños en sus propias macetitas, yo lo que hago es colocarlos debajo de plantas más grandes o a un lado de macetas también más grandes que ellas para que no les llegue el sol directamente y la lluvia tampoco. A mí me ha pasado que cuando le llega el sol directamente la plantita se me seca y cuando le llega la lluvia, si viene muy fuerte, las rompe todas, las destroce y quedan todas ahogadas. Entonces por eso siempre las pongo así entre muchas para que se proteja. De esta forma la plantita va creciendo poco a poco, se va fortaleciendo y se empieza a abrir y crece bien bonita. Quiero que observes estas macetitas, igual son retoños que trasplanté y mira que bonitos están. Van creciendo poco a poco y ellos empiezan a tener esos retoñitos y entonces así es como voy reproduciendo poco a poco y voy haciendo más grande mi jardín de suculentas. No te olvides de limpiar tus herramientas, espero que este video te haya servido, te veo en la próxima.